Amigos de Martes de Alebrijes, estamos con Armando Escobar, jugador de Alebrijes de Oaxaca. Armando, muchísimas gracias por tu tiempo y para que nos comentes cómo te sentiste, bueno, ahora tu regreso en lo que fue, bueno, una historia que tuviste con el Tampico Madero, ahora vas y enfrentas a la Jaiba Brava, un partido complicado en el que se termina perdiendo dos jugadores aún. Sí, bueno, bonito por regresar ahí al estadio, la gente, pero bueno, íbamos a hacer nuestro juego, nuestro fútbol, lamentablemente perdimos, no se consiguió el resultado y bueno, seguir trabajando esta semana. Sobre eso, Armando, ¿qué sientes, qué es lo que le haya faltado en esta ocasión a Alebrijes de Oaxaca? Bueno, creo que estuvimos un poco imprecisos y bueno, nuestro fútbol es juntarnos, tocar y bueno, ahí fue donde fallamos. Ahora, por otro lado, bueno, se ha trabajado marchas forzadas en el sentido de que se tienen partidos de Copa entre semana, se han tenido partidos de Liga a los fines de semana, decía el profe, ya los veo un poco cansados y hay que darles a lo mejor un poco de descanso a los jugadores. ¿Piensas que eso también le pasó a Alebrijes? Pues estamos acostumbrados, ya llevamos tiempo trabajando así y creo que a la hora del partido pues damos el máximo y nos movemos en la cancha y si eso pues nos está dando, yo creo que hay que seguirlo haciendo. Ahora, por otro lado, ya viene Lobos Guap para visitar a Alebrijes en el tecnológico. ¿Cómo enfrentar este partido? Sí, bueno, tenemos que salir a jugar muy concentrado, sabemos que es un equipo con mucha experiencia y bueno, trabajarlos tácticamente y hacer nuestro fútbol. Armando, ¿quién te gustaría enfrentar en lo que es la Copa MX? Bueno, la verdad no tengo rival, lo que sí nos interesa es seguir avanzando y llegarlo más lejos. ¿Y el mensaje para la afición? Nada, que nos sigan apoyando como hasta ahora, lo sentimos cerca y creo que eso es importante para el equipo, sentirlo cerca. Estas son las palabras de Armando Escobar, jugador de Alebrijes de Boja.